Uno de los objetivos de este mandato es ir mejorando las instalaciones deportivas y en concreto los campos de fútbol municipales. De hecho hemos renovado ya el campo de fútbol del Aqua 03, del Aqua Arriaga, de Ariz Navarra, de Adurza y ahora este en el que nos encontramos, el campo de los astrónomos. Un campo donde entrenan 16 equipos y casi 300 jóvenes, la mayoría del entorno del barrio. Y este es el objetivo que queremos seguir impulsando en los próximos meses. En concreto, la siguiente actuación será el campo de fútbol de abetzuko y así dando respuesta a todas las demandas que nos plantean los clubes deportivos y también la Federación Alavesa de Fútbol. Beraz, hori da gure el burua, datotzen iabetetan ere beste instalatziobatzuk ere berrituko bitugu, eta gure asmoa da, mendeigutxina, futbol zelaigustiak berrituta egotea.